Esta es la primera semifinal de la noche, con un duelo entre Estados Unidos y México. En la esquina azul, démosle la bienvenida a Demian Valderrama. Y aquí Demian Valderrama, profesor, un peleador que ha dado muchísimo de qué hablar. Un peleador que parece ser un enigma, porque es un peleador que parece muy serio, muy enfocado en lo que hace. Y realmente no conocemos mucho afuera de Demian Valderrama, pero no necesita decirnoslo, profesor, porque todo lo habla dentro del octavo. Demian experimentado del equipo Atos de California, del profesor Andrea Galvao, digno representante mexicano. No ha peleado en muchos, pero muchos eventos en Estados Unidos. Y bueno, pura experiencia lo que tiene el chico. Cinta café, ¿qué más podemos decir? Campeón del mundo, profesor. Exactamente. Y yo estoy segura que, por supuesto, cuando llegue a ser Cinta Negra, seguramente estará en podio. Y la única persona, profesor, que ha logrado ganarle fue justamente el japonés Imanari, creador del Imanari Roll. Y imagínense, a esas alturas y a esas instancias ha llegado Demian. Y bueno, la verdad es que un peleador con muchísima calidad. Efectivamente, sabemos que es favorito para muchos de los mexicanos, pero obviamente conocemos a su contrincante, conocemos su explosividad. Vamos a checar precisamente la presentación de su oponente. ¡Su contrincante en la esquina roja! ¡Raúl Rosas! Y nuevamente, el niño problema haciendo su aparición, 16 años de edad. La verdad es que los Rosas están dejando mucho de qué hablar. Y una pelea digna de una semifinal, la verdad es que podría ser una final. Pero bueno, la verdad es que nos lo van a dejar todo aquí en el octavo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Sí, yo creo que viendo precisamente los combates de ambos, pues para muchos podría ser una final adelantada. Obviamente, el nivel de Kerrigan fue impresionante, el nivel de JP. Pero tanto Demian como Raúl, su primera pelea fueron contundentes, fueron dominantes. Sí, la verdad es que esta semifinal está, digamos, de los dos lados. Pues de un lado Demian, una persona súper experimentada que tuvo un control en su primera lucha hasta hacer un mataleón finalizando. Y del otro lado, pues el niño problema, que bueno, es un prodigio, 16 años luchando a este nivel, manteniendo esas posiciones, esas posturas y siempre atacando, siendo campeón mundial de MMA y pues también campeón en Naga y en Submission Only. O sea, estamos hablando de un nivel que no sé qué vaya a pasar cuando sean cintas negras estos muchachos. No, impresionante el nivel que estamos checando en esta semifinal. Ahora sí que todos ustedes son testigos solamente aquí en Budo Seto Champions. Si están emocionados por esta pelea, píquenle al botón de suscribir en el canal de Budo para que no se pierdan ninguna de las actividades que tenemos. Vamos a checar precisamente la presentación de esta semifinal. En la esquina azul, originario de la Ciudad de México, con 21 años de edad, 62 kilos con 700 gramos de peso, un metro con 65 centímetros de estatura. Demosle un fuerte aplauso a... ¡Demmiel V. Valderrama! ¡Demmiel V. Valderrama! ¡Venmiel V. Valderrama! ¡Demmiel V. Valderrama! ¡Demmiel V. Valderrama! Demian lo invita a llegar al suelo, a esas instancias donde él se siente más seguro, altamente lo mete en la guardia, se ve la experiencia de Demian. Y ambos con el estilo similar a sus primeras peleas, Demian en automático buscando que su contrincante vaya con él hacia el suelo y Raúl Rosas buscando la posición a favor, vamos a ver quién surge con la posición y con el movimiento favorable, ahí está pegado, pegado a la reja en estos momentos Demian Valderrama, pero bien, bien se trata de alejar, pero sigue presionando Raúl Rosas. Sí, mantiene una guardia cerrada Demian, ahí está buscando pues desde hace rato un rubber guard que no se le dio y el otro sigue en el pression, en el pression de la jaula hacia el body y ahí lo mantiene, yo creo que esto va a estar más de estrategia, ahorita van a empezar a trabajar yo creo que uno de pasador y el otro meterlo. Y es lo que dice profesor, la verdad es que Demian Valderrama es un peleador que ya lo conocemos aquí en Budocao, increíble cátedra, es un peleador que como le decía en un principio parece un enigma, que no se pone feliz ni cuando gana y la verdad es que ha dado una cátedra de concentración muy grande y está contrarrestando justamente el estilo de Raúl Rosas porque es muy agresivo y estamos viendo con mucha temblanza justamente a Demian Valderrama. Efectivamente es un momento de presión por parte de Raúl Rosas, pero Demian Valderrama bien, como lo dice Gwen, tranquilo, tratando de moverse, tratando de evitar precisamente esa sumisión y ahí intenta bien Demian Valderrama, pero trata de ser asustado. Y ahí está buscando el ámbar. No puede lograr Demian Valderrama, puede terminar la peli en estos momentos, vamos a ver si aguanta Raúl Rosas, momento de peligro, el mexicano puede pasar a la final. Y estamos viendo la esquina al padre de Demian que le está gritando que no suelte justamente esa palanca al brazo. ¡Qué hermosa transición! Empezó desde la parte de la espalda y pum, ya lo agarró de ámbar directamente. ¡Está en problema Raúl Rosas, esto se puede acabar, pero bien la defensa, ¡qué gran giro! ¡Qué buena defensa! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Hermosa salida! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Un aplauso de Raúl Rosas! Raúl demostrando, a pesar de que es un oficina azul, la verdad es que está luchando a un nivel increíble. ¡Puro corazón el muchacho! En serio, ¡qué bonitas transiciones hicieron los dos! Uno por el ámbar y el otro por la salida. Sí, porque por otro lado, la verdad, muy bien Demian Valderrama, que explotó en el momento justo. Estuvo a punto de lograr la sumisión, a punto de terminar la pelea. Y pues vamos a ver, vamos a ver en estos minutos que faltan del combate, si se mantiene esta tendencia de que Raúl Rosas esté por arriba y Demian Valderrama busque precisamente los intentos de su misión. Mucha acción, demasiada acción para esta semifinal. Están, pero, sacando chispas los dos muchachos. Ahora sí, experiencia y el otro empuje completo. Increíble lo que estamos viendo, la verdad que una gran cátedra de Jiu Jitsu. Increíble por parte de estos dos peleadores. Me gustaría mucho que esta pelea llegara a las instancias de las cachetas, porque no hemos visto a Demian en estas instancias, justamente porque llega a someter a sus oponentes. Pero sí me gustaría verlo explorar en este terreno para ver cómo se maneja. Sí, sería interesante. Ya sabemos lo que pasa cuando suena la chicharra en el caso de Raúl Rosas. Se deja ir con todo, con estos golpes, con la palma de la mano. Pero en el caso de Demian Valderrama, como bien dice Gwen, pues sería algo nuevo para él. Normalmente por su talento termina las peleas antes, pero estamos viendo un verdadero, pero peleón. Wow, está intentando ya triángulo, lo vuelve a sacar Rosas. Y Rosas también está muy familiarizado con la jaula debido a que es peleador de artes marciales mixtas. También tiene muy buen control y es lo que estoy tratando de descifrar, justamente. Porque vemos que tiene muy bien controlado también a Demian Valderrama. Está cerrando algunos espacios, pese a que Demian es muy inteligente. Y hace justamente lo que ve. Si tiene un brazo expuesto, va y lo busca. Sí, y ya se dio cuenta Raúl Rosas. Ya sabe que no puede estar tan suelto porque precisamente le pueden agarrar el brazo. Entonces ya se ve un poco más precavido a la hora de ir hacia adelante. Sí, Demian se está tratando de alejar de la jaula para poder empezar a manejar, para generar espacios y poder empezar a trabajar la postura y buscar la sumisión. Raúl es súper insistente en las posturas, en las posiciones. Es súper incómodo. Ya estoy viendo que Demian, bueno, está muy presionado. Y solamente está tratando de buscar la parte del ámbar. Y no quiere estar pegado a la malla. Sí, y además la esquina de Raúl Rosas dice, lleva la pelea, pégalo a la jaula. Y por otro lado, la esquina de Demian dice, trata de mantener esta distancia y la trata de hacer con el brazo. Pero Raúl Rosas, su cardiovascular es impresionante, no para de presionar. Es imposible yo creo que decir que estas peleas están a este nivel de hace la primera edición. Esto es diferente, es completamente, ha subido de nivel de peleadores y de todo. Sí, ya lo dice profesor. Y también una felicitación para nuestro matchmaker, porque estos brackets, la verdad, están hechos para explosión pura e increíble. Sí, ahorita estaba platicando precisamente con uno de nuestros invitados que tenemos aquí en Budo, Memo Salas, que ustedes ya lo conocen. Y estaba sorprendido del nivel de gente tan joven, 16 años, tan solo de Raúl, 21 años de Demian. Y impresionante la pelea. Ya tan solo queda un minuto para que suene la chicharra. Y vamos a ver si marca un cambio los golpes con la palma abierta. Demian sigue manteniéndose, es la primera vez que trata de ponerse de pie en toda la pelea. ¡Qué increíble! ¡Qué hermoso, ese scrambles! En serio, ¿eh? Sí, qué scrambled. Y ahí están de pie, obviamente, Demian Raúl Rosas. Busca de nuevo a Coetit. Demian Raúl no consigue, pero en automático se pone de pie Demian Valderrama. Y esto es justamente, creo que la pelea más longeva que le hemos visto a Demian Valderrama. Sí, lo que hable de su papel, pero también de lo que hable de Raúl Rosas. Sí, es impresionante las dos partes. O sea, uno ataca, el otro se defiende, el uno hace scramo, el otro quiere estar peleando la posición. Es realmente infinita las opciones para los dos. Demian quiere la pierna de Raúl Rosas, pero bien la está defendiendo por ahí Raúl. Pero busca de Demian con todo encontrar esa pierna. Y ojo, eh, quedan cinco segundos. Está a punto de que suene la chicharra y vamos a ver los golpes por parte de Raúl Rosas. Demian no quiere soltar la pierna. Se levanta, se incorpora. Vamos a ver qué es lo que logra. Recuerden que los golpes solamente se pueden cuando está en el suelo la pelea. Y ahí es lo que busca llevarlo al suelo. Y ahora sí vamos a ver si aprovecha Raúl Rosas. Con algunos golpes, con la palma abierta, está a modo. Y ahí está golpeando a Demian Valderrama. Y vamos a ver cómo reacciona Demian, que también está tratando de atacar desde abajo. Increíble. Hasta este momento no había visto a alguien que llevara a la luna a Demian. Pero bien rápidamente se pone de pie. Demian se dio cuenta en el momento en el que se pueden dar estos golpes. Se dio cuenta Demian y dice que iba a cambiar la estrategia. Yo ahora voy a tratar yo de estar por eso. Es súper inteligente el muchacho. Sí, otra vez empieza a castigar el norteamericano. Empieza a castigar a Demian. Pero Demian pues trata de mantener la compostura. Se está cubriendo bien, pero lo que necesita es no tener su espalda pegada al suelo en estas instancias porque justamente es ahí donde Rosas es peligroso. Qué lucha, la verdad, en serio, qué lucha. Está para todos lados. Impresionante. Además esos golpes de Rosas está dejándolo todo en la jaula. Y por otro lado el corazón de Demian Valderrama aguantando precisamente el castigo. Seguimos en una posición a donde todavía Rosas es muy dominante y Demian sigue buscando el ámbar y sigue manteniendo la posición. Pero el otro sigue con las cachetadas y todavía Demian sigue con la rodilla. Yo creo que esto se está poniendo un poquito más rojo. Y ya empezó, ya salió sangre de la nariz de Demian Valderrama. Ya ahora sí que cobró factura esos manitazos sobre la nariz de Demian. Está cubriéndose. Parece que no está tan acostumbrado a esas situaciones. Demian está cubriéndose con los brazos. Y es que es precisamente justo eso, Claudia. El background de Rosas le permite esa sensibilidad. Y es algo que un terreno en el que Demian nunca había llegado justamente porque sus emisiones eran muy rápidas. Ya que estamos viendo cómo está contraatacando. Vamos a ver si Demian logra salir a esa situación. En aguas profundas, Demian Valderrama. Grande, grande el castigo por parte de Raúl Rosas. Demian se ve que quiere irse ya los tiempos extras. Quiere no seguir recibiendo esos golpes. Pero el norteamericano pues aprovechando. Dice que quedan 30 segundos. Le va a costar y le voy a castigar la cara de Demian Valderrama. Ese Rubergarro está evitando que le dé tanto castigo. Pero sí está ya tocado Demian. Tiene ya varios golpes en la nariz. Ya le costó sangre. Esto está poniéndose cada vez más fuerte. Pero nos vamos a ir, güey. Parece ser que a los tiempos extras en donde puede sacar ventaja Demian Valderrama. A pesar de lo difícil que fueron estos últimos tres minutos para el mexicano, en los tiempos extras puede sacar a la casta de Demian. Y es ahí donde Demian es peligrosa. Qué peleón, qué peleón. Qué peleón. Ahora sí que el público se les entrega. Reciben un gran aplauso de parte de todo el respetable. Nos vamos a tiempo extra. Vamos a ver quién. Lo van a limpiar. Lo van a limpiar. No, no me asusten. No me asusten. Yo dije, ¿cómo que ya se nos sacó? No, no, no. Lo van a limpiar para los tiempos extras. Obviamente, siempre todas las precauciones en Budocento Championship. Y cuando es una disciplina de Combat Submission, obviamente al momento de sangrar, pues sí es importante que llegue todo el personal médico para evitar esa hemorragia y entonces que empiece el tiempo extra. Que está aprovechando Raúl Rosas para descansar. Está respirando. Sí, agarró el cardiovascular de regreso. Ajá. Digo, lamentablemente para él en los tiempos extras no están permitidos los golpes. Y ahí es donde el mexicano creo que puede sacar la casta. Bueno, decide ir por, en busca del mataleón, Demian Valdez. ¿Cómo vas? Demian es experto en esta sumisión y hablaba con él y me dijo, en caso de llegar a esta instancia, que no quiero llegar, pero si lo hago, tomaría la espalda. Pues ahí está, como le contaron a Buena, ahí está efectivamente, pero se gira, se trata de girar Raúl Rosas. Y eso es lo diferente de la jaula. Ya viste, ya no tienen para dónde ir. Y ahorita está casi saliendo Rosas. Está ya medio cuerpo para afuera. Demian, Demian está tratando, tratando de apretar ese cuello. Se defiende bien. Raúl Rosas queda tan solo un minuto para que se encuentre. Y bien, por ahí, encuentra una situación importante, Omar. Exactamente, Claudio. Pues mira, ahorita salió Rosas. Ahorita lo que le queda también a Demian es salir más rápido para poder ganar. Pero es lo que estamos hablando. La jaula tiene un factor súper importante ahorita. Sí, efectivamente, porque Raúl fue lo que hizo pegarse justo a la malla y tratar a partir de ahí de zafarse. Estuvo cerca el intento de sumisión por parte de Demian Valderrama, pero Raúl Rosas, a base de corazón y a base de fuerza, se tuvo zafarse. Y eso es lo interesante de este concepto, porque hay tantas oportunidades y tantas variantes que se pueden dominar a través de la jaula que, bueno, es impredecible. Conociendo el estilo de lucha de Demian, todo puede cambiar debido al entorno, todo lo que está ocurriendo. Ahora, vamos a ver si esa hemorragia no está distrayendo a Demian Valderrama. Va por la barra de brazo de Raúl Rosas. Sí. ¡Combat! Vamos a ver, le recordamos que de aquí saldrá un finalista de este Grand Prix. Ya lo hizo Pac. Ya está por ahí tratando de zafar ese brazo que lo trata de defender a toda costa Demian Valderrama, pero está complicado. Este es un momento difícil de Demian Valderrama. el norteamericano trata de encontrar esa barra al brazo. Y Raúl se ve con muchísima fuerza. Vamos a ver. ¿Qué tanto puede? Y parece que Demian está saliendo. Vamos a ver si lo consigue. ¡Salió! ¡Salió! ¡Qué corazón de Demian Valderrama! ¡Salió, obviamente, de ese intento de barra de brazo por parte de Raúl Rosas! ¡Qué respeto ante todos! Impresionante la salida del mexicano con esta sangre que le está molestando, pero aún así tuvo la capacidad de voltear la situación. ¡Qué peleón! ¡O sea, en serio! ¡Diferente! Omar, en este caso, para toda la gente, ¿qué sigue? ¿Habrá otro intento? ¿O se paró la pelea? Se acabó la pelea. Se acabó la pelea. Ok, se termina la pelea en estos momentos. Vaya combate. Yo todavía no sé bien qué va a pasar y quién va a pasar a la final. ¡Híjole! La verdad es que es un voladote la siguiente llave, pero aquí pues ya tenemos al primer finalista. Pero entonces, ¿sí habrá otro intento de llave por parte de ambos? No. No. Aquí ya se acabó. Ok. Tengo dudas, porque nunca había pasado en Budo en donde realmente los dos se pudieran escapar. Sí, pero hizo menos tiempo temía. Ah, entonces parece ser que ya nos dio la respuesta en estos momentos Omar Nagore y precisamente vamos a conocer juntos la decisión oficial en estos momentos. A los 27 segundos del tiempo extra por la vía del escape el ganador de México. ¡Demian y Valderrama! México, México, México sacando la casta y Demian Valderrama se convierte en el primer finalista ahora. Muy bien. Para todos los que tenían duda qué es lo que sucede cuando ambos se logran escapar en un tiempo extra en una cuestión de tiempo. El que se haya zafado primero es el que gana y por eso la victoria se va para el mexicano. Él la convertirse